¡Oh Señor, te pedimos! Escucha nuestra oración ¡Oh Señor, te pedimos! Escucha nuestra oración Te pedimos por tu iglesia Para que viva en unidad Te pedimos por las naciones Para que tenga libertad ¡Oh Señor, te pedimos! Escucha nuestra oración ¡Oh Señor, te pedimos! Escucha nuestra oración Te pedimos por los niños Para que sientan tu presencia Te pedimos por los padres Para que enseñen tu voluntad ¡Oh Señor, te pedimos! ¡Oh Señor, te pedimos! Escucha nuestra oración Escucha nuestra oración ¡Oh Señor, te pedimos! Te pedimos por nosotros Para que siempre te sigamos ¡Oh Señor, te pedimos! Te pedimos por este mundo ¡Oh Señor, te pedimos! ¡Oh Señor, te pedimos! ¡Oh Señor, te pedimos! ¡Oh Señor, te pedimos! ¡Oh Señor, te pedimos!